Hola, hola chicos, bienvenidos a este nuevo programa de En Todas, soy Gilda y estoy muy feliz de poder empezar este programa con ustedes, pues vamos a pasarla súper chévere y vamos a tener un tema que es, uno de los temas de hoy va a ser los videojuegos que jugábamos cuando éramos muy chiquitos y la influencia en los adolescentes que vamos a hacer. Y aparte voy a estar haciendo una entrevista a la psicóloga del plantel. ¿Saben qué, chicas? Ya dejémonos de hablar y demos inicio a este programa, nuestro programa En Todas. Bueno chicos, entonces el tema del día de hoy son los videojuegos. ¿A ustedes les gustan los videojuegos? Me encanta. No soy muy en fan, ¿sabes? Yo soy más de porto. Exacto, yo tampoco soy así como que tan, tan, tan fanática. Obviamente que sí he jugado, antes yo jugaba así como que tan Andrés, aunque por ahí me dijeron que eso era como que malo, pero no, o sea, me gustaba, aparte Mario Kart, eso me parecía súper increíble. Eso era como que los videojuegos que yo... ¿Saben qué también? Antes había los Nintendos. Los Nintendos. Ajá. El DS. El Gamecube. El Gameboy. Yo nunca tuve uno. Yo tuve... Estos muchachos, yo soy de Playstation. Playstation 1, 2, 3 y 4. Claro, o sea, si son videojuegos y todo eso. ¿Ustedes creen que esto es como que es bueno para los chicos que desde pequeños ya los estamos viendo que están metidos en las tasas y todo? ¿Ustedes piensan que esto es como que algo bueno para ellos? No. O sea, puede jugar y todo, pero hay niños que yo que juegan todo el día, salgan y jugar fútbol. Raro y arruén. Claro, hay otras cosas. Tienes el cabeza en el lodo. ¿Saben qué? También puede tener un impacto positivo en los niños porque hay juegos que como que al mismo tiempo que juegan, aprenden. Como que a contar y a las cosas. Bueno, juegos educativos. Claro, claro, o sea, todo depende. Oye, San Andrés. San Andrés, GTA, mata gente en la calle. ¿Se han dado cuenta cómo ha sido la evolución de los videojuegos también? O sea, antes eran como que unas puntuales demasiado gigantes y ahora como que ahora podemos tener nuestro celular. Sí. O sea, ha sido súper increíble. Entonces, chicos, hablando de este tema, ¿por qué no Pío se traslada a preguntarle a una psicóloga experta en el tema? Pues para que nos responda algunas preguntitas y ustedes también las sepan. Así que vamos a ver la siguiente nota. Verás, yo que soy psicóloga a la sesión inicial, por lo general sugiero a mis padres que, como tú lo dices, estamos muy ligados a la tecnología y es difícil quitar los aparatos electrónicos a los estudiantes, a los niños en general. Pero sí considero que a partir de los cuatro o cinco años recién los comiencen a relacionar con este tipo de aparatos electrónicos. Y el tiempo que los mantengan en contacto sea muy limitado, porque por lo general, como adultos, tendemos a utilizarlos como un medio distractor para enfocarnos en otras actividades, para mantener a los niños tranquilos. Pero sabemos que estamos generando consecuencias realmente peligrosas para el desarrollo de los niños en general. El tiempo compartido para el ser humano es súper importante, sobre todo cuando nos desarrollamos dentro de un núcleo muy cercano que es la familia. Específicamente los adolescentes transitan por muchas confusiones y cuando los padres se ausentan y los dejan solamente con el juego aparecen quizás conductas de vulnerabilidad o conductas de riesgo que a tempranas edades también se pueden detectar. Bueno chicos, vamos a hablar de los juegos como que más impactantes de la historia. Digamos, yo voy a hablar de Mario Bros. Yo podría mencionar Minecraft. Tetris. Yo voy a ser un poco más moderna. Candy Crush. Pac-Man también. Pac-Man también es uno de los que están jugando siempre. FIFA. Eso, yo decía. Grandes Autos. ¿Verdad? ¿Cuál es Croshy Road? No, Croshy Road es bastante. Sí, pero como... Flappy Bird. Flappy Bird. Es verdad, es verdad. Es valio, es valio. Oye, yo me tienes idea. Oye, Pong. ¿Qué? Pong, Pong. Es el juego más fácil de todos. Pong es donde juegas ping pong donde vos palito y el otro se mueven así. Ah, sí. Guitar Hero. Guitar Hero. Guitar Hero también es buenazo. Just Dance. Just Dance. Wow. Resident Evil. También. Oigan, todos estos videos son muy, muy, muy buenos. Lara Croft. Janet Nick. Yo me fui de largo. Yo me fui de largo. Yo me fui de largo. Ya, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Entonces, chicos, la producción nos ha preparado también un video para que ustedes vean cuáles son estos juegos, estos videojuegos más jugados, valga la redundancia, por nosotros, por los chicos, por los jóvenes, por los adultos. Así que vamos a ver la siguiente nota. Este es el top 5 de los mejores juegos de la historia. En el puesto 5 tenemos a The Legends of Zelda Ocarina of Time. Lanzado en 1998, Ocarina of Time fue el quinto juego de la saga de Zelda y el primero en tener gráficos en 3D, por lo que Nintendo tuvo que crear el cartucho con mayor capacidad del momento. El título ha aparecido en las listas de los récord Guinness en 2008 y 2010 como el juego mejor calificado por los críticos, y muchos amantes de los videojuegos lo consideran el mejor juego de todos los tiempos. Sin embargo, Time no piensa lo mismo. En el puesto 4 tenemos a Minecraft, creado por el sueco Marcus Persson y posteriormente publicado por el estudio Mohan en 2011. Este juego se basa en la construcción de bloques, los jugadores pueden recorrer los mundos creados y hasta combatir con usuarios. El juego ha colaborado con Microsoft en programas educativos para acercar la historia a los niños e incluso es uno de los primeros en tener su versión de realidad aumentada. En el puesto 3 tenemos a Pac-Man, desarrollado en 1979 por Toru Iwatani y lanzado por Nanko en 1980. Este juego es uno de los clásicos de arcade. El simpático muñequito amarillo, inspirado en una pizza a la cual le falta una rebanada, ha aparecido en más de 30 juegos oficiales. Su popularidad llegó a tal que logró desbancar a Pong y Space Invaders como los juegos más buscados. En el puesto 2 tenemos a Super Mario Bros. Aunque se encuentra en el segundo lugar de esta lista, Super Mario Bros. es uno de los juegos más populares de la historia. Diseñado por Shigeru Miyamoto y producido por Nintendo para su clásica consola Nex. Su primera aparición fue en septiembre de 1985. El objetivo es conducir a los hermanos Mario y Luigi a través de una aventura para rescatar a la princesa Peach de las garras de Bowser, quien la tiene secuestrada en el reino de los hongos. A partir de este juego, Mario se convirtió en el emblema de Nintendo, lo que suscitó una cantidad considerable de videojuegos protagonizados por él. En el puesto 1 tenemos a Tetris. Sin duda, este juego de origen ruso es uno de los más populares a nivel mundial. Fue creado en 1984 por el programador Alexei Paginop cuando trabajaba para la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Tetris ha sido utilizado además como elemento de distracción para realizar pruebas psicológicas e investigaciones en teoría de computación y de algoritmos. ¡Cubre el asesino de Multiserie Plastero! ¡Me intento pasar! Bueno chicas, este ha sido nuestro programa el día de hoy. Pero primero quiero saber qué opinan ustedes de los videojuegos, ya como conclusión. Pues yo creo que ahora todo esto tiene que ver con la tecnología y pienso que en parte es bueno y en parte es malo. ¿Malo por qué? Porque la tecnología hace que los chicos sean muy dependientes a esto mismo. Entonces como que no los voy a hacer. Y muchas veces los pueden como que encapsular en un mundo virtual y eso me parece algo malo. ¿Pero tú tienes algo bueno para decir? O sea, sí, hay muchas cosas buenas. Pero algo que quiero recalcar es malo y es como que los niños chiquitos pasamos los tiempos de esos juegos. Y al menos mi hermano tiene 6 años. Ese niñito juega digamos que todo el día y sale del Nintendo y hace ña ña. Y yo, ¿qué pasa? Y me dice, es que jugué tal cosa. Entonces como que no, se encierran y se meten y se creen personajes. Pero ¿saben qué? También tienen sus lados buenos. O sea, por ejemplo, hay muchos juegos en los que hacen que tu cerebro se ponga como que a funcionar y resolver a sentido. Pasar niveles con retos difíciles y crompecabezas y cosas así que son cosas que... En los juegos de disparos tienes que tener buenos reflejos, tienes que estar concentrado, tienes que saber estrategias. Y en parte, eso es algo bueno para nosotros. Exacto, chicos. Uy, nos mataron. Nos mataron. Entonces, como vimos, hay cosas buenas, hay pros y contras de este tema. Así que, pero también les quiero decir que salgan a jugar, salgan a ver la naturaleza, compartan con sus amigos que es lo mejor que puedan hacer. Diviertos. Exacto. Y no se olviden, chicos, de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram, como MontessoriPlasTV. En YouTube, como MontessoriPlasTV. Y en Facebook, como UEM Montessori. Montessori. Entonces, chicos, hemos finalizado el programa del día de hoy y decidimos juntos... ¡En TODAS! Chicos, este fue nuestro programa del día de hoy, pero primero vamos a... Casi me mata. Uy, intento de asesinato. No, casi la mata. Le mandé, pero... Ya, tenga la bondadada. Eh... ¿Quieren verlos en Superchic? El Mister casi nos manda y que nos quedamos todos en Superchic. Comente. Los metió un tiro. Yo no les digo porque no van a entender. ¿Qué pasa? Me dugar. ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Tebro! ¡Gracias!